Hola, hola, ¿estáis ahí? Hola Vale, estamos aquí en la primera nave Vamos a ver por donde se entra y dejamos el este en la puerta Esta es tochísima Esta nave es muy tocha Esto es la entrada, ¿no? Sí Vale, pues Voy a guardar aquí, voy a guardar A veces da saltos Sí, ya me ha puesto otra vez un 16% Me cago en la puta, tío Pues no sé por qué, ¿eh? Vale, esto se ve fatal, tío Se ve fatal esto Me cago en la puta, tío Yo que pensaba que esto iba a arreglar cosas Probablemente el cortador láser Va, este ya lo tengo Contenadores de suministros ¿Qué pasa? ¿Aquí no he entrado nunca o qué? Aquí no he entrado nunca, ¿eh? Esto está Esto está ya Ya ni más 16%, tío Me cago en la puta ¿Pero por qué? Por aquí, por aquí baja esto Cortador láser Le doy para quitarlo de en medio Vale, este es el cortador láser Reparación Cortador láser Vamos a ponerle 5 Vamos, chacho Deja de mirarlo Que sí, que es tuyo Que lo has hecho tú Es que se ve rarísimo, tío Es que se ve rarísimo Vale, tenemos ahí una planta de oxígeno Feten Batería Voy a ir con el escáner en la mano Que luego me pasa lo que me pasa, tío Y me dejo cosas Vale Una batería de las tochas Esto no es nada Esto sigue bajando, tú Vale, tenemos aquí otra puerta ¿Qué es eso? Ah, vale Esto es una entrada, tío En serio Ah Qué mierda Vale, por aquí no hay nada Vale, aquí ya he estado Porque hay cofres abiertos Sí Un poco desilusión esto, eh Pues sí Efectivamente Aquí no hay nada más ¿Dónde está? Ahí No, no, no No, no, no Por aquí no Esta hemos dicho que era la 2 Me voy a ir a la 1 En la 1 es donde había muchas cositas De estas cerradas con el cortador Nave 3 Nave 2 ¿Qué es esta? ¿Y dónde está la 1? ¿Dónde está la 1? Ahí Vamos para allá Vamos a guardar Joder, qué mal se ve el retrovisor, tío Se ve fatal Vale Aquí había ¿Ves? Esto, por ejemplo No sé lo que era eso No lo sé Y luego había otra especie de caja Por aquí rara Esto Esto, esto Puerta sellada ¿Esto qué es? Esto tengo curiosidad por ver lo que es Y en esta nave Creo que no había nada más Shipwreck ¿Qué era eso? En esta nave creo que no había absolutamente nada más Solo esas dos cosas Que me faltaban por revisar Vamos, estoy Prácticamente seguro Que no había nada más Vale, vamos a meternos aquí Y vamos a ver Qué es lo que he cogido ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es metal reutilizable? Ah, y esto es lo otro que he cogido Barra de control Usado para alimentar reactores nucleares ¡Meh! Bueno, que no Espérate un momento Que estoy viendo ahí Un nido de estos de mono Con algo Este tiene algo ¿Qué es esto? ¿Tanque de ultracapacidad? Uno de tres Ojo Ojo que por aquí hay De hecho De hecho voy a seguir por aquí, eh A ver si encuentro más Más nidos de mono De esos Mira, aquí hay otro Y esto es otra cosa Yo creo, ¿no? Reactor Thermal reactor Bueno, bien Cositas nuevas Bien ¿Qué monete? Bueno, los monetes Estos son la clave, eh Ahí hay otro Los monitos son Hostias Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quepo, ¿qué? Me he dado, eh Me he dado Uh, esto es zona nueva Yo creo, eh Esto es zona nueva Vaya de vehículos portátil Buah, vaya mierda Meh ¿Veis? Es que mira que Que raro se ve, tío Se ve rarísimo Esto ¿Vuelve por los drivers De la tarjeta gráfica? No lo sé, eh Mira, aquí hay más nidos, eh Voy a seguir por aquí Voy a guardar Voy a guardar Antes de meterme más Voy a guardar Vuelves a perder frames Estoy al 15% 15% de frames perdidos Reactor Eh, mira Que me trae Plomo Gracias, bonito Monito ¿Qué hace, bonito? Vale Reactor térmico Del traje Prown Del traje Prown Todavía no tengo El traje Prown Vamos a seguir por aquí Cuidado con la Cuidado con la profundidad Que ya estoy llegando Al límite Del Seatrack Y ya a partir de aquí Me va a tocar ir A nado Ya a partir de aquí Me toca ir a nado Voy a acercarme un poquitín más Vale, pues vamos a seguir a nado, eh Vamos a seguir a nado Pero vamos con dos cojonazos Eh, pilot Eh, eh Ojo Piscina lunar Fragmento de techo de cristal Para la habitación Grande Habitación grande Bueno, 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 bueno Joder, soy buenísimo yo en este videojuego, ¿no? Hostia, cómo baja esto, chaval Esto baja que flipas, eh Uy, 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 uy ¿Esto será lo de Marguerite? ¿Esto será la base de Marguerite? ¡Oh! Traje Prown Customizado Traje Prown de Marguerite Mira, ¿veis? Madre mía, es que Es que, madre mía Es que soy buenísimo yo aquí Es que Cuidado What? Traje Prown Un momento Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Que esto Ácido clorhídrico Hostia, tengo un montón de sed, eh ¿Y esto de qué? ¿Esto cuándo? ¿En qué momento me lo han dado, tío? Vale, a ver Tanque de ultra Ultra alta capacidad, eh Eso va a ser la clave también, eh Consola de mejora de vehículos Bueno, un montón de cosas Ah, mira, aquí a lo mejor está la otra parte de la taquilla, eh Vamos a beber agua Vale Vale, no tengo comida Bueno, sí, me voy a comer un turrón de estos Un turroncito Let's go ¿Y esto? Aquí en el aire Hostia, me cago en la puta Que paño Ah, Dios Hostia, chaval Que susto me he dado Tiene un perro Tiene un perro Tiene un perro Tiene un perro ahí Súper épico, tío ¿Y yo no te alterra? Hostia, no me he enterado Lo que me ha dicho, tío Que susto me he dado Se tapa un poco el texto Ya, pero es que si no se tapa Bueno, tampoco ha dicho gran cosa, ¿no? Joder, que susto me he dado, chaval Eh, mira Esta es la motillo Esta es la motillo La mochillo Buah, esto va muy mal aquí, ¿eh? Vale, PDA abandonada Marguerite My dash lock Este Snowstalker Joder, chaval Qué sustazo que me ha dado Qué hijo de puta, chaval Qué susto Y mira, tiene aquí un leviatán, ¿eh? Un cráneo de leviatán ¿Y este no me deja pasar ahora, o qué? No me deja pasar No me deja pasar Buah Eh Módulo de defensa perimetral Ah, mira Este es lo que decía yo el otro día Que esto me acuerdo yo que lo tenía el Seamoth Que eran unos rayitos Gastabas energía Y tirabas unos rayitos así Joder, es que no me quiero dejar nada Pero yo creo que ya no hay nada más Yo diría que ya no hay nada más Este no me deja pasar No, definitivamente no Vale, y lo que he visto Lo que he visto Es que El traje Prawn No me lo ha puesto Por aquí, ¿no? O sea, eso que he escaneado No es No vale para nada No tengo ninguna opción De traje Prawn Aquí Porque en vehículos ¿No? ¿Dónde está? Máquinas Bahía de vehículos portátiles Ah, sí No No, no No tengo aquí nada Del traje Prawn Con lo cual esto Era uno raro Era uno modificado ¿No? El de Marguerite Y punto Vale Esto, de hecho Le voy a poner aquí Ahora mismo Una baliza Vale Joder Comió gazpacho, tío Y estoy ahora mismo Con la garganta On fire Vale Lo vamos a poner aquí Joder Base Hostias Marguerite Se escribe así Vale Voy a Espera, no Iba a decir Voy a coger aire Pero lo puedo coger aquí Vale Seguimos para abajo Un poquillo Ok, a ver Que hay más hay por aquí Voy a guardar Voy a guardar Ahora sí ¿Me puedes hablar con la señora? No, no me dejaba pasar El perrete El perrete No me dejaba pasar Oh, mira A ver No me sale lo que es esto ¿Será titanio? Planter Bien Y que me faltaba Definitivamente esto es una especie de bioma nuevo Vale, aquí hay más cositas O no Eh, eh Chip de datos Snowstalker Attack ¿Qué es eso? The Greenhouse Eh, eh Aquí hay otra cosa Será el Planter Posiblemente Tiene pinta, ¿no? Sí Cómo mola, tío Cómo mola este juego, tío Descubrir cosas nuevas Es que mola muchísimo, tío Es que mola muchísimo Descubrir zonas nuevas Y cosas nuevas Es una sensación Súper guay, tío ¿Va lagueado? ¿Va lagueado o es el vídeo? Es el directo Es el directo Que va lagueado No sé por qué No sé por qué Vale, esto tiene pinta Que va directo a la nave 3 ¿Aquí hay algo? No Y aquí Aquí sí Aquí es el tanque, yo creo Tanque Uh, me queda uno solo, eh Me queda uno solo Para hacerme un tanque nuevo Y a ver qué me pide Porque este ya será cheto Este ya será gordo Joder Me da un poco de sustete De vez en cuando Los monitos, eh Como vienen a mi directos Este Dime que sí, por favor Dime que sí Dime que es Lo que yo quiero que sea Sí ¿Hay más nidos o qué, tío? No me jodas Esto es un nido, ¿no? No me jodas, tío No Este, este, este Thermal reactor No Hostias, hostias ¿Dónde está? Sí, trampa No, tío Me ha quedado uno Y es que por aquí Ya tiene toda la pinta Que ya salgo de la zona esta De los nidos, tío Esto, si no recuerdo mal Se entraba por la parte De abajo del todo ¿No? En la parte de abajo del todo Había un montonazo de cosas Pero no hay por aquí Por aquí es donde yo decía No puedo entrar con esto Toma Vale Pues aquí Hay un montonazo Perdón Un montonazo de ¿Dónde está mi cortador láser? Joder, cómo se funde la batería Esto, ¿sabes? Un montonazo de cosas De estas cerradas ¿En serio, tío? Joder Solé cosas de estas, tío Escanearlo, tío Porque es que Cada vez que me sale el iconito ahí, tío Vale, aquí hay otro Está abierto Una batería de las gordas Bueno, no son de las gordas realmente Pero ahora mismo sí En este punto son de las gordas Pues caca futi, ¿eh? Caca futi para mí, ¿eh? Voy a respirar Y voy a investigar un poquito por ahí Pero Buah, chaval Que explota esto Puerta sellada Aquí tiene que haber Unas cosas buenísimas Un traje prau Y Y cosas buenísimas Vale, pues tiene pinta de que no hay Una mierda De que no he hecho nada Esto es Esto es como una piscina, ¿no? Es una piscina esto Eso es un pez, tío ¿Qué digo? ¿Qué es eso? Era un pez Vale, hay una entradita Y por aquí Esto es otra puerta De estas selladas Aquí no habrá un pez gordo Volviendo Porque no quiero morir Y no estoy muy seguro De saber volver Vale, yo diría que he venido Desde aquí arriba, ¿no? Eh, 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 eh Vale, pues Ya que he cogido un poquito de aire Voy a aprovechar a venir por aquí ¿Esto se puede abrir? Sí No ha respaldado el oxígeno Vale, estamos a 36 metros Y creo que el tiempo va a llegar ¿Qué dice yo? ¡Oh! ¡Poder, qué gusto, chaval! ¡Hostias! Me llama Alan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya está? ¿En serio? ¿Aquí, no? Sí Esto es... Está estochísima esta nave Es estochísima Vale, ahora hay un pez gigante Y me coge Y me coge Y me coge ¡Eh, eh, eh, eh! Macetero exterior ¡Bien! ¡Bien! Bueno, por lo menos Ya ha servido Ha merecido la pena Jardinera Vale Por aquí algo más Nada más Joder ¿En serio, tío? Más chismas de estas Ojo al oxígeno, eh Buah, tío Pero muchísimo de esto, eh Vale Y esto Necesito el El Este de impulso Vale Voy a volver a respirar Nada Esto yo juraría Que aquí ya ha entrado, ¿no? Ah, no Fragmento de reactor nuclear Planos reactor nuclear Hombre, yo sinceramente Necesidad de energía como tal Ahora mismo no tengo Porque es que en mi base no tengo nada De hecho Por no tener No tengo ni base Posiblemente esto lo deje por hoy Dejar intentarlo Pero lo que sí que quiero hacer Es buscar el El tanque El ultratanque De alta capacidad Ese o como se llame Sabes Que está ahí por donde Marguerite Nave 3 Base de Marguerite Voy para allá Y voy a ver si lo encuentro Que me quedaba Me parece una parte Y eso sí que puede ser Súper clave Porque tú ponte Que a lo mejor Ahora Me dan Yo que sé 40 segundos más Sabes De aire De oxígeno Y eso puede ser Súper clave ¿Qué pasó, eh? Hostia Aquí hay algo, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se usa esto, tíos? ¿Cómo se usa? Estoy cargando, ¿no? Planque de ultratanque Alta capacidad Este es, este es, este es Este es, este es Toma ya Lo tengo Soy buenísimo Soy buenísimo Let's go Vámonos Vale Vamos a ver Primero necesitamos Malla de fibra Y hemos dicho Que con esto Ah, mira Me puedo hacer los botiquines También Con malla de fibra Dice primeros auxilios Hostia Esto sí que no lo sabía No me lo podía hacer No lo sabía Vale Necesitamos Dos de titanio Titanio Lo guardo por aquí Vale Me quedo eso Vale Así Así Tanque de dos estandas Vale Entonces Ahora necesitamos Este Que necesito Vidrio Cuatro de titanio Vale O sea, necesito Uno, dos Tres, cuatro Y cuatro de titanio Eran, ¿no? No me jodas Tengo titanio por aquí Uh, menos mal Ay, qué pesadilla Lo del agua, tío Lo del agua lo llevo fatal, eh De verdad que lo llevo Realmente mal Lo del agua, eh No, primero el vidrio Necesito dos de vidrio Uno Dos Y ahora sí Ya Puedo hacer el Tanque de dos De alta capacidad Vale Ya con este Se supone que puedo hacer El de ultra alta capacidad Que este se hace aquí Es como una mejora, ¿no? Ah Tanque de ultra alta capacidad Vale Entonces Tenemos El tanque de impulso Y el tanque de ultra alta capacidad Vamos a ver qué diferencia hay Con este tengo Ciento treinta Ciento treinta y dos Y con este Cuarenta y dos, ¿no? Ja, 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 ja Pero si he llegado a ciento treinta Todavía seguía cargándose Con lo cual Doscientos veinte Doscientos veinte segundos Chaval Buah Esto ya sí que es Esto ya sí que es la polla, eh Esto sí que es la polla ya Bueno, pues nada, lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos los que habéis estado Esto lo resubiré Por que se lo haya perdido No quiera volver a ver O Le guste verme Y nos vemos en el siguiente Adiós